¿Qué es el delito contra el patrimonio de Puente Piedra? ¿Qué es el delito contra el patrimonio de Puente Piedra? ¿Qué es el delito contra el patrimonio de Puente Piedra? ¿Qué es el delito contra el patrimonio de Puente Piedra? ¿Qué es el delito contra el patrimonio de Puente Piedra? El día de ayer hizo la denuncia en la comisaría de Chancay, porque ahí fue la jurisdicción donde se efectuó el robo. El día de ayer, como le digo, con él también, con su farmacia, se ha estado buscando, pero no fue difícil el día de ayer. Y el día de hoy se continuó con la búsqueda y gracias a Dios se pudo recuperar ese vehículo. ¿Qué es el delito contra el patrimonio de Puente Piedra? ¿Qué es el delito contra el patrimonio de Puente Piedra? ¿Qué es el delito contra el patrimonio de Puente Piedra? No ha sucedido porque el suboficial no nos ha dicho en ningún momento que ha recibido llamadas, ni tampoco extorsivas en ese sentido. Solamente estábamos juntos a la búsqueda, porque otra suposición podría ser que el vehículo también pudo haber sido utilizado para algún robo. No, pero no se ha suscitado en esta jurisdicción y tampoco creo en Chancay con respecto a la participación de ese vehículo